Pues que os pasa a vosotros, a ver, voy a hacer un vídeo, la pizzata no se ve, pero bueno, ya lo iré yo diciendo voy a hacer un vídeo, este va sobre química y sobre una cosa que la gente malinterpreta mucho y se basa en eso para hablar acerca de los esteroides, de la eficacia de ellos, de uno, de otro y se basa en eso para, bueno, pues para decir que si un esteroide es mejor que otro tal y la verdad es que este vídeo le hago por necesidad de mucha gente, yo de lo que veo que usan, te sabéis que yo no uso nada tengo amigos que usan, pero yo no uso nada, ¿vale? y dicen, claro, esto es informativo, esto no es para aconsejar a nadie que haga una cosa o que haga otra pero es para que veáis como algo se malinterprete, ya luego todo se va a la puta mierda, ¿vale? entonces, bueno, esto va sobre los ratios analólicos androgénicos, ¿vale? de los esteroides, ¿qué quiere decir? bueno, de los esteroides y de los san, ¿vale? porque también son, también tienen un ratio los san entonces, ¿qué sucede? que la gente se basa en esos, en esos ratios para ver si una sustancia es mejor, es peor es más válida, es menos válida y bueno, yo creo que todos habéis escuchado decir que la tremolón es muy fuerte bueno, ahora veremos si de verdad es fuerte o no, ¿qué cojones significa fuerte? no, es que el primo volante es muy flojo no, es que tal sustancia para las mujeres es muy mala porque es muy androgénica son cosas que quedan un poco en el tintero y que yo cuando lo escucho digo es que tiene que ver que sea muy androgénica o no vamos a ver, los esteroides tienen dos propiedades una que se llama anabólica, que es unirse al receptor androgénico siempre se unen al receptor androgénico, ¿vale? y esas son las acciones genómicas, ¿vale? porque modifican el gen, el gen de la célula, ¿vale? es como una modificación genética se une la célula, el receptor está en la membrana celular, en la pared celular es una enzima, es una proteína, ¿vale? esto también es otra cosa que quiero decir o sea, los receptores no nacemos con ellos y se acaban los receptores se crean y se destruyen continuamente a las 9 horas de haberse creado un receptor si por lo que sea no se ha usado, se destruye un receptor cuando se usa todo el tiempo que conlleva toda la transcripción genética, o sea, todo desde que se une la molécula con el receptor hasta que se llega a a completar todo pasan 7 horas y una vez utilizado, se destruye también y se generan 9 veces y continuamente son enzimas, ¿vale? y continuamente se están reponiendo, son proteínas y continuamente se están renovando esto que quiero decir con ellos, cuanto más entrenes, más receptores tendrás cuanto más músculo tengas, más receptores tendrás esto es como la insulina la gente se vuelve resistente a la insulina cuando ha perdido ya mucha masa muscular y cuando no hace ejercicio y además está sobreexpuesto a esa hormona durante mucho tiempo entonces el cuerpo que hace se desensibiliza o pierde receptores, ¿vale? pues esto sucede lo mismo si tú estás expuesto a muchísimas hormonas durante muchísimo tiempo el cuerpo va dejando de producir receptores porque está habiendo una respuesta fisiológica que no es la que necesita y como suprimiendo la producción de testosterona el cuerpo por sí solo no es capaz de regularlo pues tiene que empezar a eliminar receptores que como digo, se creen y se destruyen continuamente el receptor androgénico si nosotros entrenamos obligamos al cuerpo a que produzca receptores androgénicos y cuanto más masa muscular también, ¿vale? entonces, ¿qué sucede? bueno, esto ya habéis oído la analogía esta de mil veces de ya bicandado, ¿no? como se diría bueno, a ver esto, por ejemplo, es pues aquí tengo puesto el receptor anabólico que el receptor anabólico es un receptor androgénico que está en los lugares que nosotros llamamos anabolismo músculo, hueso, tendones incluso riñones que aumenta la eritropoiesis, etc y el receptor androgénico es un receptor androgénico que está en los caracteres sexuales primario y secundario y en zonas que nosotros no queremos o que no son deseables que no son buenas para la salud tener una sobreexcitación de esas zonas el anabolismo sí cuanto más músculo tengamos el anabolismo es sinónimo de salud ¿vale? pero sin embargo una gran actividad androgénica no es sinónimo de salud de hecho puede llegar a ser peligroso entonces serían por los receptores de la próstata los receptores del pelo los receptores de la piel es decir, los receptores de aquellos sitios que no nos interesan incluso los del sistema nervioso ¿vale? los del sistema nervioso pueden ser buenos para ciertas cosas ¿para qué? para entrenar más fuerte es decir, todos los que son muy androgénicos suelen ser los estrelladores que más fuerza dan porque estimulan más el sistema nervioso central ¿vale? entonces, bueno todo lo androgénico no es malo y no siempre todo lo anabólico es bueno una gran cantidad de glóbulos rojos te puede llevar a un paro cardíaco ¿vale? una gran cantidad de anabolismo en el corazón además acompañado de entrenamientos con maniobra de mansalva etcétera hace que el corazón se hipertrofi ya sabemos que eso corta su vida ¿vale? entonces ¿qué quiero decir con todo esto? que no todo lo anabólico es bueno ni no todo lo androgénico es malo pero en general se habla de que las propiedades androgénicas son malas entre comillas y las propiedades anabólicas son buenas a veces las propiedades androgénicas no vienen de la sustancia como tal sino de la interacción de esa sustancia con otras enzimas otras proteínas que lo transforman ¿vale? por ejemplo la aromatasa hace que la testosterona aromatice ¿vale? el DHT hace que la testosterona se reduzca ¿no? o sea el DHT la enzima de la reductasa se reduzca en DHT y el DHT es mucho más androgénico que la testo y mucho menos anabólico entonces ¿qué sucede? que al final la testosterona es más androgénica porque deriva en DHT por ejemplo la nandrolona deriva en DHD ¿no? uno es dihidrotestosterona y el otro es dihidronandrolona ¿vale? ¿qué sucede? tiene una actividad androgénica muy baja la nandrolona como tal tiene una actividad androgénica muy baja por lo tanto ni hay metabolitos ni hay sustancia activa que sea muy androgénica por lo tanto es menos perjudicial entre comillas aunque luego tiene otras cosas negativas por otro lado ¿vale? entonces tener una cantidad de DHT mínima siempre es saludable por el tema de la libido y tal entonces por eso siempre la testosterona se mezcla con otras cosas ¿vale? porque este tema de salud de líbido o salud sexual también se tiene mucho en cuenta y también que necesitamos cierta cantidad de andrógeno es decir tiene que haber un equilibrio siempre todas las hormonas siempre digo lo mismo no es bueno tener los estrógenos en el suelo los andrógenos por las nubes la prolactina por el suelo la dopamina por las nubes o sea siempre tiene que haber un cierto equilibrio pero tendiendo a donde nosotros o el que use estas sustancias quiera llevarlo es decir favoreciendo el anabolismo pero muscular ¿sabes? que tiene que haber unos niveles normales de estrógeno para que el cuerpo pueda funcionar que está claro que los niveles normales de estrógeno cuando se tienen 20 veces más de testosterona no son los mismos niveles que cuando se tienen 20 veces menos entonces los estrógenos también deberían estar por encima del rango pero no tanto como la testosterona siempre manteniendo una ligera proporción ¿vale? entonces bueno llamemos receptor androgénico aquel que está en los sitios que no queremos entre comillas y receptor anabólico a ese receptor androgénico que sí que está en aquellos sitios que nosotros queremos ¿vale? esto es una esto no es así como tal ¿no? pero lo digo para que lo entendamos a la hora de hablar ahora ya sé que todos esos haters que tengo algunos de estos ¿no? pues algunos de estos que yo que sé de proóxido nítrico pues pondrá debajo es el mismo receptor en ambos casos no tiene ni puta idea en ambos casos es el receptor androgénico que sí que sí que sí que ya lo saben pero bueno que es una cuestión terminológica ni más ni menos ¿vale? pon tu comentario ¿vale? tenés ese segundo de gloria que quizás lo lea pero no viene al caso ¿vale? entonces el receptor anabólico y el receptor androgénico ¿vale? que son los mismos receptores pero bueno unos están en sitios que queremos y otros que no es muy común decir que un esteroide es fuerte porque tiene un ratio muy elevado es decir trembolona 500-500 es un esteroide súper fuerte bueno en mi opinión es exactamente igual de fuerte que la testosterona que tiene un 1 exactamente igual de fuerte ¿qué significa que tenga 500-500? que tiene 5 veces más afinidad por los receptores tanto androgénicos como anabólicos que la testosterona pero hay una cosa que la gente confunde y es que piensa que cuando un esteroide tiene ese número más alto tanto el anabólico como el androgénico es que una vez que se une da una información mayor ¿no? por aquí están las moléculas ¿vale? y por aquí están los receptores androgénicos anabólicos la molécula se une ya he dicho antes que con la analogía siempre que se dice de llave y candado que encaje perfectamente o como se diría en mi vuelo que venga como polla al culo que entre perfectamente y de la información eso es una hormona y un receptor entra y da una información ¿vale? entonces la gente piensa que cuando la trembolona se une y da la información es una información mayor que la testosterona no, no es mayor estoy hablando siempre del anabolismo a través de actos genómicos ¿vale? porque luego también ciertos esteroides o incluso todos diría yo tienen acciones no genómicas ¿vale? o sea que provocan crecimiento muscular de manera indirecta es decir si aumentan la cantidad de fosfocreatina dentro del músculo te hará entrenar más fuerte y es posible que te haga tener más músculo a la larga pero no es por modificación del ADN de retención de nitrógeno etcétera ¿vale? es por otras vías o por ejemplo el guistrol que se une mucho a los receptores del cortisol le impide que el cortisol haga su trabajo esto parece cojonudo pero es una puta mierda te destroza las articulaciones pero bueno es una acción que tiene no genómica ¿vale? entonces cualquier molécula de cualquier esteroide modificado de testosterona o lo que sea se une al receptor y da la información ya está se produce todo el proceso de transcripción genética modificación etcétera pero da igual que sea primabolán da igual que sea trembolona da igual lo que sea se ha acoplado y se está llevando a cabo el proceso ya está o sea el receptor lo ha reconocido como válido a esa hormona y se ha unido la diferencia ¿en qué radica? en que la trembolona tiene 5 veces más afinidad a unirse que la testosterona ¿qué significa eso? que están pasando por el receptor androgénico una molécula de testosterona y una de trembolona y es mucho más probable que se una la de trembolona que la de testosterona porque tiene 5 veces más afinidad a unirse a esos receptores la afinidad es la facilidad que tienen para encajar en esos receptores entonces la trembolona tiene 5 veces más afinidad pero una vez que se ha unido la información es la misma entonces ¿cuáles son los esteroides más fuertes a nivel anabólico hablando? los que tienen una diferencia de anabolismo mayor que la de androgenismo es decir la testosterona es 1-1 ¿no? o 100-100 como queramos decirlo ¿vale? la trembolona es 500-500 ¿tiene lo mismo de uno que de otro? se va a unir tanto los receptores androgénicos como los receptores anabólicos si mezclas testo y trembolona es muy probable que lo que más se una sea la trembolona ¿vale? ni más ni menos que porque es lo que más afinidad tiene para unirse entonces quizás quede más testosterona libre para ocasionar ciertos problemas como son aromatizaciones reducciones etc ahí es por lo que combinar ciertas cosas cuando hablamos ya de cantidades grandes que los receptores llegan a saturarse la saturación de receptores significa que ya no que hay más moléculas de hormonas que receptores como tal entonces sobra hormonas ¿vale? que ese caso puede llegar a producirse sobra hormonas entonces en el caso de que sobra hormonas claro vosotros pensáis ¿qué se va a unir más? ¿la que tiene una afinidad de 500 o la que tiene una afinidad de 1? la que tiene una afinidad de 500 entonces ¿qué pasa con la que tiene una afinidad de 1? que queda libre en la sangre pero ¿qué pasa? que la testosterona que tiene una afinidad de 1 sí que tiene capacidad para transformarse en DHT mientras que la trembolona no ¿qué significa eso? se transforma mucha más testosterona en DHT más efectos secundarios ¿qué quiere decir esto? mucha trembolona con mucha testosterona no es buena combinación ¿por qué? porque la testosterona al final tenemos lo malo de ella pero no lo bueno por eso cuando hablamos ya de cantidades que saturan los receptores está claro que la gente o el que use 200 miligramos de cada no va a saturar receptores no tiene que preocuparse de estas cosas pero cuando ya hablamos de gramos que la cantidad sí que satura pues hay que preocuparse de esto porque puede ser que pensando que cierta combinación viene bien la estés cagando y no te esté viniendo bien la estés cagando estés haciendo un furullo con ella ¿vale? yo por ejemplo veo mucho lo típico eso de mezclar altas cantidades de texto con altas cantidades de todo y yo no me pregunto si mezclas altas cantidades de texto con altas cantidades de anabólicos que tienen una capacidad androgénica mejor ¿no creéis que no creéis que la estés cagando? es decir la nandrolona anabolismo 125 capacidad de unirse a los receptores androgénicos de sitios anabólicos androgenismo 37 ¿vale? aquí lo tengo puesto DECA 125 37 imaginaos ahora mismo que alguien está utilizando gramo y medio o dos gramos de DECA que hay gente que se echará las manos a la cabeza pero que es muy probable y que tampoco es tan exagerado como la gente piensa ¿por qué? tiene una capacidad androgénica muy baja una capacidad anabólica muy alta deriva en DHD por lo tanto no deriva en DHT prácticamente no aromatiza y de dos gramos en realidad estás tomando un gramo 200 porque el otro 40% es el peso del estés entonces estás tomando un gramo 200 de algo que es bastante benigno no es tanta exageración ¿vale? está claro que esto cuando la gente lo escuche diga hostia pero bueno yo siempre hablo para la gente que busca el máximo rendimiento y siempre hablo para el culturismo puro y duro del rendimiento mediano alto ¿vale? un preplaya estos vídeos pues la otra porque ni se entrará de qué cojones estoy diciendo entonces ¿qué sucede? que mezclar una cantidad muy grande de nandrolona con una cantidad muy grande de testosterona puede traer efectos adversos porque tiene más afinidad la nandrolona a los receptores androgénicos de los sitios anabólicos se va a unir la nandrolona ¿qué va a hacer la testosterona? como tiene la misma afinidad por unos que por otros se va a unir más a los receptores androgénicos y va a ocasionar más problemas ¿vale? entonces hay ciertas combinaciones que pueden venir muy bien porque el DECA con la TESTO va súper bien porque el DECA es una prostaglandina bueno puede llevar la prostaglandina es un progestágeno entonces tiene ciertas características que hacen que la líbido se pueda ir a la mierda ¿por qué? porque no se transforma en DHT no tiene metabolitos que sean androgénicos encima aumenta la prolactina que es una hormona que ya de por sí baja la líbido pero claro o sea te sube la prolactina y te deja el DHT a cero pues el DECA por sí solo te da unos problemas de líbidos cojonudos ¿vale? ¿qué sucede? que si lo mezclas con texto pues ya consigues tener DHT ya está bien ¿vale? o sea hay que mezclarlo es una buena combinación para eso pero no para efectos anabólicos y menos cuando estamos hablando de cantidades altas ¿vale? entonces esto lo que quiero que tengáis claro que ciertas combinaciones no funcionan muy bien y mirad este vídeo le voy a partir en varias uno le subiré a YouTube y los otros lo subiré a mi canal o sea a mi canal no a mi página pero hay una cosa que quiero decir ¿vale? esto quiero que sea abierto para todas las mujeres que cuando habláis de no este no porque es muy androgénico para nosotras os voy a poner un ejemplo el primo volán que parece ser que es lo mejor para las mujeres mucha gente tiene un ratio anabólico de 88 a ver si lo encuentro 88 y androgénico de 57 el DECA mucha gente lo tiene castigado para las mujeres cuando encima es un progestaje ¿no? que la mujer la progesterona es una hormona que le sienta súper bien de hecho les vienen para el pelo las uñas la piel bueno las ponen muy bonitas digamos ¿no? y tiene un ratio 125-37 mientras que el otro tiene un ratio 88-57 es decir la diferencia anabólico-androgénico del primo volán es mucho menor está mucho más cercana a ser igual a ser pareja o sea el primo volán tiene no la misma pero casi la misma facilidad por unirse a un receptor androgénico que a un anabólico hablando así en plátano comparado con la anandrolona por así decirlo la proporción sería 2-1 o sea es el doble de anabólica que de androgénica ¿vale? pero es que el deca es el doble de cuatro veces más anabólico que androgénico ¿qué creéis vosotros que es mejor? ¿vale? yo he escuchado muchas veces a la gente cómo demoniza el deca para mujeres pero es menos androgénica y es mucho más anabólica más que la testo incluso entonces ¿qué problema hay? ¿qué aromatiza? en una mujer no pasa nada ¿qué problema hay? que no sé no le veo problema ¿sabes? sin embargo el primo volán tiene mucha más afinidad por el receptor androgénico entonces cuando se dice no el deca para las mujeres eso es fortísimo sin embargo el primo volán es lo mejor bueno quizás no quizás no quizás no estáis atendiendo muy bien a cómo funciona en realidad cada esteroide ¿vale? además creo recordar que el deca tiene más acciones no genómicas que el primo volán ¿vale? para el crecimiento muscular pero bueno ahí no voy a entrar en eso y luego os voy a poner otro ejemplo comparar con el primo volán para que vosotros veáis alotestín dárselo a una mujer es una puta locura ¿verdad? ¿cómo vas a dar alotestín a una mujer? pues es una locura súper androgénico que no me importa el androgénico que sea que me importa la diferencia anabólica y androgénica ¿por qué? porque puede ser muy androgénico pero si es 10 veces más anabólico se unirán los receptores que nosotros queremos tiene más afinidad por esos receptores entonces ahora mismo el alotestín es 1900 de anabólico y 850 de androgénico ¿vale? es decir es el doble algo más del doble de anabólico que de androgénico el primo volán 85-57 es decir es el doble sería el 200% pues es aproximadamente un 170 de anabólico con respecto al 100% androgénico es decir es la diferencia es mucho más favorable al alotestín que al primo volán vamos a olvidarnos de los daños hepáticos te hablamos de anabolismo ¿vale? de los ratios para que entendáis cómo se te va a aplicar la información que nos dan los ratios anabólicos androgénicos que la gente ahí en eso está muy perdida pues es mucho más favorable el anabolismo con el alotestín ¿vale? es un 200 y pico por ciento que con el primo volán que es un 100 y pico por ciento claro que hay que ajustar la dosis es una molécula mucho más fuerte con mucha más afinidad a unirse pues no puedes utilizar 100 miligramos tendrás que usar menos ¿vale? pero luego ajustando la dosis es mucho más beneficiosa que el otro en términos de crecimiento está claro que en términos hepáticos el alotestín es uno de los peores si no el peor es quizás el peor detrás de la metribolona que es trembolona oral y ahora lo digo la metribolona que este esteroide es la polla capacidad anabólica según donde lo mires entre 12.000 y 30.000 con respecto a la testo y es muy fácil no se une prácticamente nada a proteínas plasmáticas transportadoras no aromatiza nada ¿vale? o sea un miligramo prácticamente es un miligramo en sangre sin embargo testosterona para tener un miligramo en sangre ya es complicado ¿vale? porque la unión es prácticamente del 90% de la testosterona luego de la libre el 70% aromatiza si no en una cosa es en otra es muy difícil llegar a esas cantidades con testosterona pero con metribolona es muy fácil y luego de androgénico no se queda atrás entre 6.000 y 7.000 pero como estáis viendo es 5 veces más anabólica que androgénica 5 veces más anabólico que androgénico para una mujer sería por ejemplo la polla ¿vale? tiene 5 veces más afinidad por los receptores anabólicos que por los androgénicos ¿qué sucede? que aquí ya calcular dosis y tal es súper difícil porque hablamos de miligramos para un hombre siempre y cuando fuera verdadero y tal porque es un esteroide que no se llegó ni a sacar al mercado duró muy poco se experimentó con él era muy dañino y creo que no lleva a salir ni como medicamento entonces ¿cómo cojones le vas a aplicar la dosis adecuada a una mujer? es muy difícil pero desde luego ese miligramo va a hacer más efecto anabólico que androgénico cosa que la testo por ejemplo no y cosa que el primo volán está muy por debajo también de eso entonces bueno esto lo digo para el tema de las mujeres cuando dicen no es que hay que tener es que eso es muy fuerte no, no es muy fuerte fuerte es la dosis hay que ajustar la dosis pero luego dentro de una dosis el que sea más favorable al lado anabólico es el mejor y ya está entonces bueno sigo ahora con lo otro en otro vídeo que este ya será para mi para mi página